Llevo tu voz en mi voz Grabada con aerosol Tu beso fantasma pegado en mi labio inferior Y el mapa de tu desnudez Y un prisma de tus ojos en mi casco de astronauta Y la tímida aurora de tus células Y todas las noches bajo la vialátea Parecen eternas y tú estás Todas las noches desde mi ventana Conjuro tu nombre inmortal A veces llora mi piel Cuando se empeña de anhelo Se infla mi mente con tanto recuerdo Que ya no me puedo dormir Y en la alfombra de tus sueños Soy el rayo vagabundo Y desmaya y dolece Pero no se apaga Y todas las noches bajo la vialátea Es en eternas y tú estás Todas las noches desde mi ventana Conjuro tu nombre inmortal Y en la alfombra de tus sueños Galáctea 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 Si tú no estás Galáctea Galáctea Y sé que te vuelvo a encontrar Y sé que te vuelvo a encontrar